Hola, bienvenidos. Te invitamos a revisar el proceso de ingreso a nuestro sistema educativo Richmond Solution. Este es un sistema educativo que ofrece analíticas de aprendizaje como resultado del desarrollo de actividades, evaluaciones diagnósticas y de progreso que pueden llevar al estudiante a obtener una certificación internacional en el idioma inglés. A continuación te explicaremos el paso a paso para el ingreso a la plataforma. Recuerda, si ya tienes un usuario y contraseña, puedes ir al paso 10. Paso 1. Ingresa a www.richmondlp.com. Luego selecciona el botón Login. Paso 2. Selecciona el botón Register. Paso 3. A continuación selecciona la opción Soy estudiante. Paso 4. Ingresa el código de acceso y selecciona el botón Siguiente. Paso 5. Selecciona la opción Here o Aquí. Paso 6. Ingresa todos los datos solicitados y selecciona el botón Siguiente. Paso 7. Ingresa el código de clase que te entregará tu profesor. Selecciona el botón Verificar para comprobar que sea la correcta. Luego selecciona el botón Terminar. Si no tienes el código de clase aún, selecciona la opción No tengo código de clase y continúa con el proceso. El código de clase lo puedes agregar posteriormente después de tu registro en Add a Product y Join a Class. Lo verás en el paso 9. Paso 8. Se enviará un link de activación de cuenta al correo registrado. Entra al mensaje y selecciona la opción Here para completar el registro. Paso 9. Recibirás la notificación de haberte unido a la clase. Luego selecciona el botón Start para revisar los contenidos. Paso 10. Para las siguientes veces que quieras entrar a la plataforma, dirígete a la página web de Richmond Learning Platform. Primero deberás ingresar tus credenciales, usuario y contraseña. Luego selecciona el botón Sign In. ¡Y listo! Ya puedes empezar a practicar con la plataforma. Si tienes consultas o sugerencias respecto a los sistemas educativos o plataformas, contáctanos por la web de Richmond Learning Platform. Empieza a vivir la experiencia Richmond Solution.